Música 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 De nuevo Me llaman la corta rama peruana y soy todos tan peruana como tú. Me llaman la corta rama peruana en la vez, más amenazada del Perú. Y tú que no sabes ni quién soy, no sabes ni quién soy, puedes ayudar con tu conciencia. Sembrando un arbolito, una casita me darás. Palo negro y algarrobito, palo negro y algarrobito. Sin comer en mi hogar, palo negro y algarrobito. Palo verde y charán, las plantitas del bosque seco. Son mi comida y mi hogar. Me llaman la corta rama peruana y soy tan peruana como tú. Me llaman la corta rama peruana en la vez, más amenazada del Perú. Me llaman la corta rama peruana. Me llaman la corta rama peruana. Me llaman la corta rama peruana. Me llaman la corta rama por handlar. Me llaman la corta de pancha más grita separated. medio ambiente y caral,